Yo soy Apreti Ani y me encantaré de hacer un modelo. ¡Suscríbete al canal! Yo soy 15 años y yo vivo acá en Argentina. Yo nací desde los Estados Unidos. Mi nombre es Soledad Pagés. En efecto, soy la mamá de Abril. Bueno, Abril, como ya saben todos, tiene síndrome de Down. Está súper orgullosa de tener síndrome de Down. Para nosotros como familia no podríamos pensar en tener otra adolescente que no sea ella. La historia esta nace un poco jugando con la fotógrafa que le tomó las fotos para el calendario de Down, el que salió este año. Y bueno, nada, le gustó, a ella le encantó posar, se sintió muy cómoda, muy natural. Y bueno, Betina me propuso hacerle una sesión de fotos un poco más profesional, pero como un placer para ella y porque a Abril le gusta nada más. Y la subí a sus redes y bueno, el efecto fue explosivo, muy, muy emocionante, muy energizante, pensar en tanta gente que está dispuesta a cambiar la mirada sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso síndrome de Down. Así que bueno, en realidad así nació. Mi cartel es Emuelo, pero mi fotografía es Amapeti. Mi cartel es el de ADOM. ¿Para el calendario? El calendario de ADOM. Bueno, el calendario ADOM es la asociación Down Mendoza y todos los años hacen un calendario con todos los chicos que quieran participar del calendario, tratan de no repetirlos porque se ha hecho muy, muy grande. Y bueno, y es para mostrarlos al mundo, para mostrar que están, que somos iguales, que lo que salió este año, en realidad las fotos son del año pasado, pero lo que salió este año, la sacamos el año pasado para el calendario del 2019, y el lema era las medias desparejas. Creo, yo lo interpreto como que las medias se usan en los pies, tienen la misma función y no importa si una es de un color, de otro, de un material o de otro, y creo que es eso, que somos todos distintos y somos todos iguales. ¿Estás yendo a la escuela? Contame cómo son los días en tu vida. Sí, me encanta hacer escuela, estudiar mucho. No, porque... A mí me gusta hacer el día de mañana porque no me gusta llegar tarde. ¿No te gusta llegar tarde? ¿No te gusta llegar tarde? No. Abril nació el 3 de octubre del 2003 en California, nos sorprendió, nosotros no teníamos idea que tenía síndrome de Down, así que bueno, cuando nació nos dijeron, creo que todo padre siempre espera tener sus hijos perfectos, ella es perfecta para nosotros, pero bueno, fue un shock y bueno, fue un aprender de algo que no nos enseñan desde que somos chiquitos, desde que nacemos, qué puede pasar, sí. Entonces fue un aprender día a día, un aprender con ella, un aprender de ella y aprender en familia, digamos. Y bueno, lo que hace, la unión que nos causó como familia tenerla a ella es muy importante. La familia de Abril está constituida, es un poco loca. Mi marido, de su primer matrimonio, tiene dos hijos grandes, Nicolás y Francisco. Yo anteriormente también tengo un hijo adulto ya también, se llama Lucas, que vive en Estados Unidos. Y después, juntos con mi marido tuvimos a Abril y dos años después a Estefano, que bueno, con los que convivimos todo el día son mi marido, yo y Abril y Estefano. Bueno, somos los que estamos juntos, digamos. Los otros, cada uno ya tiene su familia. ¿Y Estefano? Bueno, como todos adolescentes, les encanta pasar tiempo juntos, juegan, no se pelean en realidad, pero bueno, como que se molestan. Pero bien como adolescentes, digamos, nada del otro mundo. Y Estefano es súper protector. De hecho, cuando apenas llegamos, bueno, iba a la escuela y ni se despegaba de Abril por si necesitaba algo, por si no la entendían. Así que bueno, es ahora el que más la protege, podría decirse, porque es el que está permanentemente con ella. Y bueno, y Abril tiene un referente de adolescencia con Estefano, porque los otros son muy grandes. Tienen mucha diferencia de edad. El tema por ahí de que no le entendían los compañeros, inclusive hasta los maestros, cuando apenas llegamos, fue porque el vocabulario de Abril es mucho más fluido en inglés, ya que es su lengua natal. Estefano tenía un poco más incorporado también el castellano, Abril también, pero había muchos términos que ella no los podía traducir, eran sus términos en inglés y ya. Así que bueno, eso es, su lengua natal es el inglés. Así que podríamos decir que tiene síndrome de Down y tiene, todos le ponen un techo al síndrome de Down. No, los chicos no pueden aprender otro idioma. Los chicos, no, sí, sí pueden. Pueden aprender más de dos idiomas. Pueden aprender matemática, pueden aprender física, pueden aprender lo que ellos estén dispuestos y lo que nosotros como padres estemos dispuestos a ayudarlos a aprender. ¿Y en la escuela qué haces? Estudiar. ¿Estudiar, jugás? Me encanta estudiar y charlar más. ¿Tenés amigos? Sí. ¿Tenés mejor amiga? Sí. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Me llaman Marina, Gigi, Miralos, Dani, Melissa, Jesús, Mauro y tengo un profe que se llama Fernanda. ¿Tú te gustó el idioma o ya sabías español desde Estados Unidos? Yo hablo español. ¿No te costó? Me canté en español. ¿Te gustó? Bueno, nuestro regreso a Argentina después de 20 años con mi marido fue un poco tema familiar, digamos, como un vacío que sentíamos que no podíamos llenar a pesar de que tenemos allá otro de los hijos adultos, pero bueno, fue como un vacío que necesitábamos cumplir y pensamos, sentíamos que ya un periodo de nuestra vida ya terminaba y que teníamos que empezar otro. Y bueno, por eso volvimos a principios del 2016. Bueno, esto del boom mediático sobre las fotos de abril, todos los diarios que nos han comunicado con nosotros para hacerle notas, la verdad que ha sido un revuelo en nuestra vida. para nosotros como adultos ha sido tal vez un poco más fuerte que para ella, que es la protagonista de toda esta locura de internet, de medios, de televisión, de diarios. Ella lo toma re natural, ella lo toma como que es algo que se le tiene que dar, que le tiene que pasar, pero bueno, nada, han sido llamados y comunicaciones desde Buenos Aires, bueno, en medios importantes tanto de acá, de Mendoza, como nacionales. Nosotros, bueno, siempre hablando mucho como familia, me encantaría que abril, más de ser el sueño de ahora, de adolescente, de salir y de ser la modelo adolescente, en realidad nos gustaría que esta, nos gustaría, digo, como familia, que esta fuera la carrera que ella pueda hacer para, en un futuro, poder sustentarse económicamente ella misma, no tener que depender de los demás ni nada de eso. Si ella lo elige como carrera, no va a ser solamente tomarse fotos y desfilar, sino bueno, ya lleva un sistema complejo de gimnasio, de dietas, de aprendizaje, o sea, el colegio es fundamental y su ámbito en el colegio hoy por hoy no lo va a dejar por más de que pase lo que pase. Bueno, la expectativa es muy grande, bueno, hemos tenido llamados de, no sé si puedo nombrarlo o no, pero hemos tenido llamados de Gabriel Cansi, bueno, con el cual tiene, Gabriel propuso hacer un proyecto, incluir la abril, vamos a hablar con él, bueno, qué sé yo, expectativas, tenemos expectativas siempre altas, pero creo que eso ha sido siempre con abril, nunca hemos bajado nuestras expectativas para no ponerle techo a lo que ella quiera hacer realmente. Y mientras ella esté feliz, lo vamos a seguir apoyando, la vamos a seguir cuidando y vamos a seguir al lado de ella, y bueno, espero que su felicidad sea para siempre. Bueno, contame de estas fotos que hiciste, de que estás tan bonita, ¿te gustó hacerlo? ¿Te divertiste? ¿Estabas nerviosa? ¿Cómo fue? No estaba muy cortecesa, no estaba nerviosa. ¿No estabas nerviosa? No. ¿No te costó hacerlo? No. ¿Porque te gusta o no? Sí, es verdad. ¿Te gusta hacer fotos? Sí. Ay, me voy a ir para el otro lado. Bueno, ¿y qué te gustaría, qué pasara ahora con esto de ser modelo? ¿Qué te gustaría? Me gustaría cantar y bailar. También te gusta cantar y bailar. Bueno, qué lindo. ¿Y estás yendo a clases de baile? Sí, me hace más papillón. Se llama papillón en lugar. Sí, a ver el lugar. Papillón. ¿Qué baile hacen? Estamos haciendo clásico y comparaño. Clásico y contemporáneo. ¡Qué lindo! Bueno, como te dije, esto empezó como un juego, así que como familia no estamos para nada preparados para toda la exposición de ella y tampoco la nuestra como familia. Pero sí pensamos que, bueno, como estos son los primeros pasos, recién empieza, bueno, cuidarle un poco la imagen, la exposición. Bueno, me parece que lo fundamental es el cuidado, la protección y, bueno, no dejarla, no soltarle la mano, en realidad. O sea, de por sí, las adolescentes son vulnerables, bueno, las personas con síndrome de Down tienen un poquito más de vulnerabilidad. Por eso son fuertes, pero bueno, tienen ese que no reconocen la maldad, no tienen esa picardía que tienen los adolescentes hoy de entender los dobles sentidos. Entonces, qué sé yo, la verdad, la expectativa nuestra es alta, pero bueno, con cuidado, con cuidado de a poco. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla, qué es lo que se pide, qué es lo que la industria de la moda puede pedir de ella. Bueno, Abril está siguiendo a Miriam Ávila y a Madeleine Stewart, que son dos supermodels con síndrome de Down. Así que, bueno, un poco fijarse en ellas y, bueno, nada. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta la música. ¿Cuál es tu canción preferida? Soy Luna y Violeta. ¿Cuál? Soy Luna y Violeta. ¿Soy Luna y Violeta? Sí, ya está. ¿Y te sabés de alguna canción de Soy Luna y Violeta? Yo he sabido en todas ocasiones. ¿Todas? Sí. ¿Te sabés? Sí. ¿Y me cantás un pedacito de alguno? No. Escuchame, Abril. ¿Qué haces con tus amigos? ¿De qué hablan? Hablan para la escuela. ¿De cosas de la escuela? Sí, esto. ¿Y estás toda la mañana en la escuela? Sí. ¿Después volvés a casa y qué haces? Vuelvo de colectivo con mi mamá. ¿Y en casa qué haces? ¿Mirás tele? ¿Mirás moda? Mirás tele, mirás tele y la moda. ¿Y qué? La moda. ¿Y la moda? Sí. ¿Y en las revistas mirás lo que se usa, lo que tienen las chicas puestos, zapatos? ¿Te gusta ver todo eso? Sí, es esto. ¿Te gustan los diseñadores? Que son estos que hacen los modelos de vestidos especiales y qué sé yo. ¿Cuál es tu color preferido? Azul. Bueno, cuando nació Abril, con síndrome de Down, nosotros no teníamos idea, la verdad, de a lo que nos teníamos que preparar. Como ya te dije, veníamos aprendiendo día a día. Bueno, las personas con síndrome de Down son iguales a nosotros. Tienen las mismas condiciones físicas que nosotros, tienen las mismas necesidades que nosotros. Por ahí sí, cuando no tiene a una persona con síndrome de Down cerca en la familia, podría decir, siempre somos de mirar diferente. De hecho, tuvimos una experiencia con Abril y yo el año pasado, que estábamos caminando en un lugar donde había bastante gente y Abril miraba mucho el piso. Entonces, yo me di cuenta y le dije a Abril, mira para arriba porque, o sea, te vas a chocar con alguien. Y ella me dijo, me miran. Y me lo dijo como la intención de me miran discriminándome. Esa sensación sentía ella, por eso bajaba la vista. Después de este proceso del calendario, cuando salieron las fotos y ella se vio reflejada en la foto, como que su actitud cambió y ella se muestra más ante cualquier persona, no su círculo íntimo, que obviamente la adoran. Toda la familia es adoración que tienen por ella. Tiene tres sobrinitos, bueno, chiquitos. Y bueno, la adoran a la tía, es la tía Abril, es única, es la única mujer de la familia porque tiene tíos, todos varones, hermanos, varones, sobrinos, todos son varones. Así que bueno, como que aparte de tener su síndrome de Down, se siente la princesa de la casa. Yo desde mi punto de vista, qué sé yo, como mamá, las personas con síndrome de Down son iguales. Hay que acompañarlas, necesitan un poco más de apoyo de los adultos. Necesitan un poco más de integración por parte de los adultos o de inclusión, más que de los niños. Los niños y los adolescentes, por la experiencia que yo tengo, los miran de igual a igual. Y los que no los miran de igual a igual es porque en la casa no miran de igual a igual a las personas que tienen alguna discapacidad. Creo que lo que deberíamos hacer es tratar de cambiar la mentalidad de los adultos, de nuestra sociedad, para que no tengamos que hablar de inclusión y no tengamos que decir, esta persona tiene síndrome de Down y puede llegar hasta acá nomás. Creo que, nada, todas las personas, todas las personas, vos, yo, cualquier persona, necesitan trabajar, necesitan sobrevivir, necesitan tener un techo, comer, vestirse y el ponerle este hecho a las personas con síndrome de Down implica que tengan que vivir de lo que gana otra persona, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos y que estén toda la vida dependiendo de los demás para poder realizarse como seres humanos. Entonces, nada, creo que sería fantástico obviar la palabra inclusión por siempre y nada, o sea, y sentirlos parte de nosotros y eso es lo que son, iguales a nosotros. Abril, bailar, creo que le gusta bailar, no sé, si es que le gusta bailar por mí, pero bueno, yo estudié danza, soy maestra de danza y bueno, un poco cuando ella era chiquita me pareció una buena actividad física para mantenerla en forma y la música nos encanta a todos. También yo estudié canto, mi papá también era cantante amateur, pero cantante en fin. Es como que la parte, digamos, de mi familia, que son todos cordobeses, porque yo nací en la provincia de Córdoba, en Villa Carlos Paz, somos artistas y la parte, digamos, del papá, que son todos los mendocinos, son todos más deportistas, más bien deportistas. A Abril le gusta cantar y le gusta bailar, le gusta mucho el arte, pero también le gusta mucho el deporte. Le gustan las carreras de auto, las carreras de moto, le gusta mucho el fútbol, no lo practica, pero le encanta verlo, no se pierde ningún partido de la selección ni, bueno, de otros equipos que no voy a decir para no crear conflictos. Pero, bueno, tiene como esos dos lados, le gusta muchísimo el arte y también le gusta muchísimo el deporte. ¿Qué te gustaría que pase con este proyecto de ser modelo ahora? Viste que está saliendo en todos los canales, que estás haciendo famosa. Sí. ¿Vos querés ser famosa? Sí, quiero. ¿No te da vergüenza? No. ¿La cámara, nada? No, no mucho. No, no. Son muy lindas. Abril, ¿vos querés ser modelo? Sí, quiero ser modelo. ¿Te acordás que el otro día veíamos las fotos de Marían Ávila? Sí, esto. ¿Te acordás? Sí. Tiene unas fotos divinas con unos vestidos hermosos. Sí. Tiene una historia de hacer de como Ávila, Marían y Chetabín Escrán. ¿Y qué es que eres modelo? Eres modelo de edad. ¿Y tienes? Y no soy más de edad como yo. Tiene una historia de Marían Ávila, 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 Marían Ávila,